En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La tenencia de Santa María de Guido se prepara para su sexta Feria del Mole. Unas 25 variedades de este platillo tradicional serán exhibidas y ofertadas a los visitantes. La muestra se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Son alrededor de 25 personas participantes, pero se vende mole alrededor de toda Santa María. Es la venta en todas las casas. Yesenia Córdoba Delgado, jefa de la tenencia de Santa María de Guido, ubicada en el sur de Morelia, señaló que los jaripeos, bailes y verbenas complementarán la celebración. Sube bastante gente, ¿cuántos podremos decir? Unos 20.000. Sí, yo creo que un poquito más. El principal atractivo de las festividades es el mole rojo. Van a ofertar el mole de guajolote, el mole rojo de guajolote y a cada persona al estilo que lo prepara cada persona. Agregó que habrá seguridad pública para garantizar la integridad física y bienes de visitantes, expositores, residentes. Se solicitó el apoyo de seguridad pública con anticipación. Tenemos la confianza en que nos van a apoyar y han estado subiendo, han estado haciendo varios rondines y han estado apoyándonos desde el inicio de las fiestas, que es a partir del 1 de agosto. La jefa de tenencia de Santa María de Guido dijo que asistirán cocineras tradicionales de localidades aledañas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.